La competencia de Aprender a Aprender es una de las competencias que el CONFEDI destaca como muy importantes para la formación de ingenieros. De hecho, aparece como una meta en la formación de ingenieros en el libro rojo de CONFEDI que sería el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. Entonces, partiendo de que ya es una competencia importante, veamos por qué. Esta competencia tiene que ver con la habilidad de una persona para hacer un uso inteligente y gestionar sus recursos personales y contextuales para el logro de metas. En el contexto de la universidad, específicamente de los estudiantes, podemos decir que es esta competencia que le permite a un estudiante poder identificar cuál es la meta que se le propone lograr desde la formación profesional y un poco también ver cómo avanzar hacia esas metas, cuáles son los recursos con que cuenta, personales, situacionales, institucionales. Va monitoreando los progresos hacia esas metas, los aciertos, los desaciertos y puede finalmente hacer como una reflexión también de, bueno, cuáles fueron los resultados y cuán eficaz fue ese proceso. Esta competencia, en relación con las experiencias que se hicieron desde la cátedra, realmente se ha favorecido. ¿Por qué? Porque las oportunidades que se dan justamente para que los estudiantes vinculen teoría con práctica, ellos los ayudan un montón a comprender. Si vos llegas a comprender un tema porque sos capaz de vincular teoría con práctica, porque trabajas con otros, porque realmente te comprometes con problemáticas genuinas en relación con esa vinculación de la teoría y de la práctica, y vas a tener más herramientas para monitorear tu proceso de enseñanza, tu proceso de aprendizaje, perdón. Y vas a tener más herramientas para también poder, digamos, mejorar lo que crees que está un poco débil y fortalecer también los puntos fuertes. Así que sí, efectivamente, esa competencia con este tipo de tareas ha sido totalmente promovida. Y teniendo en cuenta esta experiencia que desarrollaron, ¿cuál fue la devolución que hicieron los estudiantes que participaron? Bueno, lo interesante es que de todas las respuestas que analizamos, no hay una sola, porque siempre hay una que no estuvo de acuerdo, no le gustó, todas las valoraciones, y digamos, todas fueron positivas. Ellos principalmente destacan como valioso esta posibilidad de poder vincular aspectos conceptuales y aspectos prácticos, es decir, poder entender desde la práctica abstracciones o teóricas, que sin ese tipo de experiencias sería mucho más difícil acceder. También han destacado esto de trabajar en grupo, en equipo, esto de poder comprometerse siendo protagonistas, porque los experimentos los llevaban a cabo ellos, estaban ellos allí, con las posibilidades y la orientación, por supuesto, y la tutoría del docente ahí presente. Pero bueno, todas estas características que ellos destacan como valiosas, que hacen a una oportunidad de aprendizaje genuina, justamente en la investigación educativa, hace años que se vienen reiterando, es decir, los estudiantes lo que están haciendo es confirmando lo que la teoría está justamente proponiendo, que este tipo de tareas son verdaderas oportunidades para aprendizajes genuinos. Gracias. 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 Gracias.